En primer lugar, expresar mi satisfacción por estar nuevamente aquí en esta ciudad que es bellísima, donde ya tengo grandes amigos, colaboradores, colaboradoras también, y por lo tanto decir que me encuentro realmente en el hogar y en casa. Esto lo hemos comentado ya en otra ocasión. Agradecer al Instituto de Abogados de Brasil que nos haya acogido aquí y hacerlo en la persona de Rita Cortés, amiga y gran jurista. También congratularme de coincidir aquí y con una muy brillante intervención con el ministro del Tribunal Superior del Trabajo. Es un placer coincidir. Y, lógicamente, expresar también mi gratitud a la comisión organizadora y al comité científico, especialmente a Daniela Barrocha, a Rodríguez Fortunato, a Fabio Tulio Barroso, a Manuel Carlos Toledo y a Adriana Brasil. A todos ellos, mi gratitud también por haber pensado en mí para poder estar aquí reflexionando conjuntamente y aprendiendo mutuamente de nuestras respectivas experiencias en esta materia. Bueno, como decía Bertolt Loberts, verdaderamente vivimos en tiempos no solo difíciles, en cierta medida también sombríos, ¿no? Yo creo que existe una percepción más o menos generalizada de que estamos ante un cambio de época en una perspectiva civilizatoria general, ¿no? Es decir, que afecta a casi todos los ámbitos de la sociedad. El trabajo, la cultura, las formas de integración social, la tecnología… No hay prácticamente ningún ámbito de la sociedad que se libre de cambios que son epocales y de gran magnitud. Ciertamente, estamos ante una modernidad que se ha podido calificar de líquida, de fluida, frente a esta modernidad que hemos tenido sólida, de certeza, desde la ilustración. Esta modernidad líquida, por decirlo con Baumann y también con Uri Betts, dos grandes pensadores, se caracteriza por la emergencia de nuevos riesgos, riesgos que en muchos casos son fabricados por una sociedad que no siempre funciona adecuadamente al servicio de las personas y también se caracteriza por un rasgo muy importante, que es la incertidumbre, la incertidumbre de la existencia humana. En este contexto no resulta precisamente fácil descifrar la realidad, tampoco el derecho del trabajo como parte de esa realidad y de ese contexto. Yo creo que preside la idea, quizás también la convicción, de que estamos caminando hacia un derecho del trabajo postmoderno. En algún caso yo diría que premoderno, porque, y aquí se ha podido asistir a un lenguaje muy evidente, seguimos hablando de mercantilización, seguimos hablando de remercantilización, de desindicalización, de robustecimiento de los poderes empresariales, de precariedad laboral, de exclusión social. Bueno, parece que estamos en una situación entre lo postmoderno, pero también en lo premoderno, que tratábamos de civilizar, y es que ciertamente el nuevo derecho flexible del trabajo tiende a desplazar, a sustituir al derecho del trabajo clásico, que es el propio del Estado social, del Estado social y democrático de derecho. Y esto corre directamente, en paralelo, simultáneamente, con una transición del Estado social hacia un Estado de mercado o un Estado de competencia económica, como luego señalaré con más detenimiento. Por eso yo hablo más bien de metamorfosis, y no solo de transformación. La palabra metamorfosis significa algo más que una mera transformación. Significa todo esto que estamos señalando ahora, ¿no? Significa, en cierta medida, un cambio extraordinariamente cualitativo, ¿no? Un cambio incluso de naturaleza del derecho del trabajo, como luego tendré oportunidad de señalar, pero creo que aquí se ha analizado también por otros ponentes, ¿no?, en excelentes intervenciones, ¿no? Al final, cuando analizamos esta metamorfosis, y creo poder demostrarlo después, pues, lo que nos encontramos es algo bastante antiguo. La desigualdad es la cuestión del presente, pero es también la cuestión del futuro. Prácticamente, ya hoy, el 50% de la población mundial no sabe nada de lo que es el Estado social o el Estado de bienestar. Esta es una realidad actual, ¿eh? Por lo tanto, y los que están con el Estado social, en cierta medida, lo están perdiendo. Se está mutando, metaformoseando, ¿eh? Utilizando esa expresión. Y el problema no es solo un problema de la igualdad que esté reconocida, como lo están, en normas, digo normas, verdaderamente internacionales, que deben de ser observadas, el problema es la eficacia o ineficacia real de la aplicación de esas normas, tanto internacionales como constitucionales, ¿no? Una realidad, que es la eficacia de los derechos que están consagrados. Amartya Sen, un gran economista con inquietudes filosóficas, hablaba de una concepción de la justicia que debe de estar centrada en las realizaciones prácticas, no en las meras declaraciones. Hoy tenemos un problema de realización práctica de la justicia social. Grandes declaraciones que luego se ven desvirtuadas, ¿no?, a partir de políticas públicas, gubernamentales o legislaciones infraconstitucionales. Se está produciendo, creo que una visible, una evidente degradación del modelo democrático de derechos del trabajo y de las relaciones laborales en prácticamente todos los países mínimamente desarrollados, ¿no? En todo ello vemos un continuo deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de la población, ¿no?, digo de la mayor parte de la población. De los que trabajan, porque cada vez asistimos a un empleo precario que no les libera de la pobreza. Se trabaja, pero no libera de la pobreza, ¿no? Y de los propios desempleados, muchos de ellos jóvenes, otros maduros, pero con plena capacidad productiva, desempleados de larga duración, ¿no? Las llamadas reformas sociolaborales, unas veces explícitas o implícitas, están conllevando mutaciones, mutaciones tácitas de los textos constitucionales, que no son observados, aunque no han sido reformados, ¿eh? Y también de las normas internacionales que prácticamente no cuentan. Ni siquiera a veces son aludidas en la reforma, cuando deberían de ser el punto de partida para cualquier tipo de reforma, ¿no? Desgraciadamente, en muchos casos, esto lo hemos podido experimentar en los países de la Unión Europea, estas reformas han tenido el aval y han sido justificadas en su constitucionalidad por algunos tribunales constitucionales. Un ejemplo, desgraciadamente, es el tribunal constitucional de nuestro país, de España, ¿no? Es verdad que esto no ha sido en todos los casos. Hay países como el propio Portugal, ¿no?, o Italia, donde el tribunal ha puesto límites mucho más estrictos a las reformas legales en materia de derechos. Pero la realidad es que, en muchos casos, la realidad jurídica, me refiero, es que, en muchos casos, estos tribunales, no hablamos de los tribunales ordinarios, han legitimado la legislación restrictiva de derechos sociales. Claramente, la reversibilidad de los derechos sociales. Y, efectivamente, la coyuntura de crisis económica ha sido un elemento que ha pretendido fundamentar. una legislación que, en principio, apareció y se presentó así como una legislación de excepción coyuntural, por tanto. Tanto en el plano de la economía como en el plano de, digamos, de las relaciones sociales y laborales, en particular. Esa era la justificación. Restricciones momentáneas, coyunturales. Esas restricciones, lo primero que causaron fue una intensa re-mercantilización del trabajo. Un sometimiento a las leyes del mercado y a los poderes fácticos, ¿no?, que son los del empleador y las grandes empresas, ¿no? Y eso es una característica de ese modelo nuevo de derecho flexible del trabajo que se inclina en favor de los intereses y organizaciones privadas y, en particular, organizaciones empresariales, en detrimento de los instrumentos del poder sindical y la negociación colectiva y el derecho de huelga, donde están siendo profundamente limitadas, unas veces por la ley, otras veces por la interpretación judicial. Hay también que decirlo en ese sentido. De manera que nos encontramos ante lo que podríamos denominar una cierta crisis de identidad, del derecho del trabajo clásico o garantista, tal como lo conocíamos hasta este momento. Un derecho que, al fin y al cabo, lo que pretendían, y aquí también se señaló, es un equilibrio de racionalidades entre la racionalidad social, la justicia social, y la racionalidad económica en el marco de un sistema capitalista de producción, buscar equilibrio de intereses, ¿no? Pues bien, el nuevo derecho flexible del trabajo lo que ha resituado, es decir, ha alterado esos equilibrios al fortalecer los poderes empresariales y reducir el protagonismo sistemático de los sindicatos y de sus instrumentos de acción colectiva. Es decir, el derecho social del trabajo, en este sentido, se encuentra ante un proceso de ciclo largo, de reforma permanente, pero en un sentido inequívocamente liberalizador o claramente neoliberal, para entendernos en ese sentido. Claro, el problema afecta incluso hasta el lenguaje que utilizamos. Y esto me llama poderosamente la atención. Las reformas actuales se llaman reformas sociales. Realmente son reformas sociales. Son reformas antisociales. A veces utilizamos el lenguaje y no lo cuestionamos. Son reformas neoliberales, no son sociales. Son retrocesos en el ámbito social. Las llamadas reformas sociales son reformas que suponen una restricción y una vuelta atrás hacia el pasado en lo alcanzado ya en la protección social. Y además hay que decir otro dato importante. Que una buena parte de las reformas actuales, muy especialmente en el marco de la Unión Europea, y esto tiene un valor significativo, se han realizado prácticamente al margen del debate político democrático, al margen del Parlamento. Se han realizado a través de prácticas gubernamentales. He hablado aquí de gubernamentalidad como la fuente y el instrumento que permite realizar reformas mal llamadas sociales y lo hace a espaldas del Parlamento. Primero se realiza la reforma a través de técnicas como los reales decretos. Pasado el tiempo, los meses, las reformas ya se han aplicado, luego pasan al Parlamento y, bueno, más o menos se consolida. La realidad es que la gubernamentalidad remite a un dirigismo político autoritario. No se puede entender de otra manera. Y a un incremento del papel del poder ejecutivo que se sobrepone dentro del marco de lo que debería de ser la división de poderes a el propio sistema parlamentario como tal. Y esto se refleja en los instrumentos que se utilizan. Instrumentos legislativos, de técnicas legislativas. He puesto el ejemplo del Real Decreto Ley. He puesto el ejemplo de la deslegalización de materia, la desregulación legislativa, la expansión de normas de derechos necesarios en absoluto que se están imponiendo a todos los efectos. Decía un filósofo, Jürgen Habermas, muy conocido, y un filósofo, hay que decir, con cierta moderación. No es un filósofo radical, ¿no?, pero sí profundamente demócrata, ¿no?, en ese sentido. Decía que estamos en un momento donde se está disolviendo la política democrática de conformidad con los intereses del mercado. Eso es prácticamente textual, ¿eh?, lo que decían. Se trata del triunfo de una concepción neoliberal de la economía y de las relaciones sociales, que hace prevalecer como valores imperantes en la sociedad los valores y la lógica del mercado, de la racionalidad económica. Claro, esto ya permite comprender la situación actual del derecho del trabajo, ¿no?, porque el último ciclo de reformas laborales, en la mayor parte de los países desarrollados, y no solo en la Unión Europea, han hecho explícito un juicio de reproche. Y no solo en el ámbito por la yielding extranjero, hay que hacer laición actual del actor. Gracias.